Este vacío me acompaña desde que te has ido Sigues tan presente como ayer cuando nos despedimos Me faltan más que razones para odiarte y no recordarte más Se me escapan los días tratando de olvidarte El tiempo pasa y me pesa más tu ausencia En mi camino están tus huellas Aunque lo intento es inútil olvidar ¿Para qué tanto sentir si no te tengo? Llevo cansada el alma entera Ya no me quedan esperanzas Quiero que tu amor se vaya Oh, 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 oh Oh, 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 oh Sigo esperando que la suerte cambie mi destino Estoy comenzando a delirar ¿Por qué no estás conmigo? Atado a mis pensamientos Conduces cada segundo de mi voluntad Vivo con tu recuerdo que no me deja respirar El tiempo pasa y me pesa más tu ausencia En mi camino están tus huellas Aunque lo intento es inútil olvidar Para qué tanto sentir si no te tengo Llevo cansada el alma entera Ya no me quedan esperanzas Quiero que tu amor se vaya Vives en mí Y te veo en cada rincón El tiempo pasa y me pesa más tu ausencia En mi camino están tus huellas Aunque lo intento es inútil olvidar Para qué tanto sentir si no te tengo Llevo cansada el alma entera Ya no me quedan esperanzas Quiero que tu amor se vaya No me quedan esperanzas No me quedan esperanzas ¿Cómo te voy a ir a la olvida? No me quedan esperanzas ¿Cómo te voy a ir a la olvida? Aquí nos quedan esperanzas No me quedan esperanzas ¿Por qué tanto sentir si no te levanta